Acá estoy en mi patio de baldosas sabiendo que ya no me quieres más Voy a pensar en otras cosas para pensar y olvidar ahí no más El pajarito de plástico que gira no para nunca, nunca de girar Yo siento como si tuviera vida y al menos él me quisiera ayudar Y si ya no me quieres más, ¿qué más tendré que esperar? Una moto con mi almuerzo, un cadete de refuerzo, unas flores, vitaminas, diez tragos de esperidina Yo sé que a veces es así, que el amor es el amor, que también es un motor Pero hoy ese motor se tornó arrollador y me aplastó ¿Y ahora qué hago? Yo te escribo otra canción Que hable de indecisión, de pasión, desilusión Que hable desde el dolor, que sea una declaración ¿Qué más te puedo decir sin soplar ni repetir? Si ya todo te lo he dicho en prosa y en belcito y ya no sirve más No pude cosechar lo que sembré, ya dio sus frutos Y alguna vez los comimos juntos Pero ahora ya está, no hay nada más Y con calma se tiene que tomar El amor es así Ay, qué lindo es el amor Los pájaros, las flores y todos los colores El alba, el sol, la tarde y vos Y hoy se nubló y hoy no hay amor El sol no salió y me llueve encima Afuera, adentro, es mi sentimiento Y ahora que pienso te digo por última vez No querés volver, no sabes lo que te perdés Ya estoy cambiando, me siento tan bien En estos dos días que no te vi Pude resolver lo que te hacía sufrir Y ahora soy otra persona y estoy más feliz Si querés probarme y después me decís ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? Ay, qué lindo es el amor Los pájaros, las flores y todos los colores El alba, el sol, la tarde y vos Y hoy se nubló y hoy no hay amor Y el sol no salió y me llueve encima Afuera, adentro, es mi sentimiento Y hoy se nubló y hoy no hay amor Y el sol no salió y me llueve encima Afuera, adentro, es mi sentimiento Y hoy se nubló y hoy no hay amor Y el sol no salió y me llueve encima Afuera, adentro, es mi sentimiento Y el sol no salió y me llueve encima Y el sol no salió y me llueve encima